Con respecto a Pfizer, nosotros hemos pedido a Pfizer con la condicionalidad de que estuviera primera, porque si no, el precio de Pfizer era muy distinto a otros precios, con lo cual naturalmente era la prioridad y por eso pedimos vacunas para enero, febrero, diciembre no y febrero. Al principio Pfizer dijo que tenía posibilidad de entregarnos algunas dosis en diciembre y el resto de los 3 millones que estábamos conversando entre enero y febrero. Lamentablemente, pese a que nos pidieron resguardo con una ley que sacó el Congreso argentino, todavía no hemos podido firmar el contrato como consecuencia, no sabemos bien de qué es, pero ellos dicen que la casa matriz, que este y que el otro. Seguimos conversando, pero realmente no hemos podido firmar el contrato, pese a la enorme voluntad del gobierno argentino, no se olviden que Pfizer fue la primera que recibió el propio presidente cuando hizo el ensayo clínico, el ensayo clínico ya terminó en la Argentina, 6.000 voluntarios, y claramente vuelvo a decir, por un lado tengo la sospecha, pero no puedo confirmarlo, porque no me lo han dicho así, que hay un problema de disponibilidad, por lo cual no se animan a firmar un contrato que tenía que ver con una temporalidad.